Hola, muy bien a todos, soy Nifer y hoy estamos aquí para celebrar la salida de la nueva expansión, Omen of the Ten La cual es una de esas 4 expansiones que salen al año y hay que celebrar con la apertura de nuevas cartas Este mes, como por desgracia es habitual, no he podido conseguir demasiados sobres Así que tenemos 56 sobres a través de rupias y 17 con los tickets que he ido acumulando con los torneos de la copa Más los que nos regalan por la nueva expansión Así que sin más dilación vamos a empezar Primero vamos a abrir 10 sobres de los tickets, a ver Y me parece que la he liado porque el audio está saliendo por un sitio que no toca Así que voy a hacer un pequeño cambio Tú por la pantalla Creo que ahora se escuchará bien Tras esta pequeña estúpida pausa, vamos a abrir el primero de los sobres La animación es bastante sencilla, sinceramente, comparado con las que nos tengo acostumbrados últimamente ¿Por qué? Vale, legendaria en el primer sobre Pero es bastante manilla, sinceramente Esta carta no la habéis visto en los vídeos que he subido hasta ahora Porque he tenido falta de tiempo absoluta Llego muy tarde a casa últimamente, así que no tengo tiempo para grabar Y sinceramente esta carta no la veo muy buena Ya que vamos a verla tranquilamente Por coste 7 es un 7-4 Ya de por sí estadísticamente es un poquito malo Vampírico Miras, a lo mejor es que te hace cositas Sí, pero no De preludio destruyes 3 combatientes al azar Aliados o enemigos De preludio Eso le incluye a sí mismo Vale, aleatoriedad para matar cosas Y además inflige 7 de daño a tu líder Si no tienes venganza activa Y ya si nos parece un poquito raro todo eso Vamos ahora con la evolución Inflige 1 de daño a un líder o combatente al azar Aliado o enemigo Más cosas al azar Y encima si estás en venganza Eso se repite 9 veces Puedes morirte a ti mismo Esta carta a mí nunca Desde que salió Nunca he comprendido Quien demonios le puede sacar una utilidad Sinceramente Me parece que Entre que es súper aleatoria Y entre que es muy kamikaze No sé, a ver Puede tener un pequeño mini combo Si con la evolución Al evolucionarse a sí mismo Hace Repite 9 veces el daño Aleatoriamente Con lo cual te puedes hacer daño a ti Con ticks de 1 Cada tick de 1 Implica una vez que te has hecho daño a ti mismo en tu turno Entonces Sí que podría tener una utilidad Porque si has activado a John Moon Garden El imitado O tienes al murciélago en la mano El siguiente turno va a ser muy interesante Aún así Me parece una carta Excesivamente mala Siempre va a haber alguien que la juegue Yo he visto gente jugando Hasta Tutankabón Así que imaginaos como anda el tema Pero yo os digo Esta carta Si queréis viales Y si la necesitáis verdaderamente Quemarla Yo no la voy a quemar Porque Me cuesta quemar cartas legendarias Que no tengo más de 3 copias Pero Seguramente Algún día Caerá Que queme ya esta cosa Porque es muy mala Vamos con el siguiente Un sobre normal La tenemos aquí La reedición De la nieve de las hadas Que quiero verlo animado Porque tengo muchísimo interés por verlo Y esta Que me encanta Su ilustración Vamos con la siguiente Otro que no sirve para nada El hámster animado A ver como se ve la evolución Bueno De que le brillen los ojos Mejora un poquito Pero tampoco es la gran cosa A ver Es una carta bronce No le pidamos demasiado Sí señor Lisenia en la primera apertura Quiero escucharla Lo siento mucho Pero esto hay que escucharlo A ver a ver Evolución Mola un montón Y es que Esta carta va a estar muy interesante Para dimensionar Esto va a ser muy divertido La voy a incorporar Inmediatamente En el mazo dimensional Voy a tener que quitar Seguramente A Noa Y ella va a entrar De cabeza Guau Dos legendarias En cuatro sobres Pinta muy bien esto Ahora va a frenar un poquito Todos lo sabemos No es normal Que salgan tantas Tercera legendaria La profetisa del génesis Hay un mazo En ilimitado Super estúpido Con ella Que es con ginger Ya os mostré El mazo Que estaba ahí En cuando Hablé sobre esta carta Lo puse en el vídeo De presentación de ella Pero es que lo he visto Que hay gente Que ya la está jugando Y da mucho asco Porque va a hacer Que vuelvan Otra vez Los bajamut En ilimitado Es muy estúpido Todo esto Guau Como mola Es que el dibujo Es la leche Esta también Quiero verla animada Porque tiene muchísimas cosas Para ser animada Y tenemos a esta animada También La sierva De clerical La familia esta Del heraldo No me ha gustado No me ha gustado Eseguidamente Quiero la otra rama Quiero a serafín Bueno No está mal Esta es muy buena La ha puesto Del desprecio Y Nos ha tocado A loadas No sé ni hablar No está mal No está mal Dos personajes Cuesta más animarlo Y otro Otro hámster animado Estamos en la primera apertura Es malo Es muy malo Pero es que es otra legendaria Más en el primer pack Ja Ole Como te la estás liando Nipper Guau Es muy malo Pero es que es otra legendaria Ala Hay toda la familia aquí De clerical Del tirón Madre mía Cuatro legendarias En la primera apertura Esto no lo había visto yo nunca 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 Lo máximo que había abierto Eran tres legendarias Sinceramente La máximo que había abierto Hasta ahora Eran tres legendarias Estoy flipando Y tengo a esta Tengo el avatar Que voy a gastar En los próximos días Madre mía Que gustazo Esto es feísimo Pero bueno Guau Y esto Acaba de empezar Es lo más divertido Guau En diez sobres Cuatro legendarias Bueno También me tiene que compensar Lo que pasó en la última apertura Que me tocaron cositas muy malas Esta carta es muy buena Esta es muy buena Y va a entrar en casi todos los mazos de clerical Porque entra en mesa gratis Y cada vez que juegas un amuleto Le restas uno de la cuenta regresiva Esto Para un mazo de amuletos Sobre todo ilimitado El de los pajaritos que había Con Garuda El Garuda legendario Con la serafín Esto va a ser muy interesante Nada por aquí Mucha carta normalita Esta me gusta mucho La ilustración Más en evolución La que hay normal Pero sigamos El apóstol El apóstol de la ciba De vampírico Esta carta es muy buena Porque por coste 5 Es un 5-4 Y de preludio Hace daño Y robas Lo malo es que el otro también roba En ese sentido Puede que sea un peliflojo Pero es que es Interesante Porque te hace robar dos cartas Es un 5-4 Y te hace dos puntos de daño Que siempre puedes aprovechar De otra manera No sé Tiene potencial Sobre todo con mazos En los cuales esté Nuestra querida Mira Que está muy loca Y siempre funciona Y puede tener más utilidad Porque también es el turno de evolución No sé Está interesante Está interesante A ver Siguiente Bueno Otro apóstol Este es el de Negromante ¿No? Sí Apóstol de Negromante Destruye un combatiente Enemigo Con poder de guardia Demasiado circunstancial Como todas las cartas De En la familia De Negromante Tienen Demasiadas características Que les hacen depender Mucho de como Vaya el meta Estas no puedo definir Cuál va a ser su utilidad Pero Si hay ciertos metas Van a ser Unas más útiles que otras Vamos a la siguiente Ah mira Y esta la tengo animada Otra cosa psicodélica Para dimensional Esta tiene muchísimas selecciones Es muy interesante Nada Solo una animada La paladina Del unicornio ¿Tiene cuerno? No No tiene cuerno No tiene el unicornio Nada Entonces nada ¿Y los unicornios? A ver Animado Bueno Esta es bastante mejor Sinceramente En animación Y Infligir 4 puntos de daño Y tal y cual Pues es interesante No la descartemos La maestra del estoque Una carta Muy interesante Porque tiene Muchísimas opciones Se juega Como el hechizo De invocar Megalorkas Pero en su forma De un único Combatiente Bastante enchetado Esta ya la hablé En el vídeo Que hice con Akuka Y Ahí podéis Volver a verlo Para entender Todas las opciones Que nos habían surgido A la hora de comentarla Esta bastante curiosa Y Vamos con la siguiente Bueno Aquí no han tocado Legendarias Pero Me han tocado Bastantes doraditas Otro apóstol De este Que es muy útil Para Para Vampírico Vampírico Ahora va a hacerse Bastante fuerte Y seguramente La veamos Con bastante presencia Es una de las que Más reforzadas Ha salido Bueno Esto me ha salido Sin ninguna legendaria Para compensar Lo comprendo Me salieron demasiadas En la anterior Vamos ahora Con estas 10 Que tenemos A los dos líderes Nuevos A A A Joder ¿Cómo se llamaba? Medusa Y a Casopea Y Medusa Es interesante Tenerla Sinceramente A ver Que viene por aquí Aunque claro Quitarse a mira Pues sería un poco Complicado Es un dilema Es un dilema Mental Mira Esta carta Que es fina Fina vuelve Por navidad Pero en su forma Adorada Inflige un punto De daño a un enemigo Líder o combatiente Y al evolucionar Destruye Cosas Esta es muy interesante Sobre todo Por el tema De la evolución Porque gana Un más dos Más dos Y es neutral Siempre cabe En cualquier cosa Y ya os digo Es bastante interesante Muy dependiente Por el hecho De que es neutral Y siempre cuesta Un poquito más De lo que toca Pero de preludio Al hacer un punto de daño Ya se compensa bastante Esta Está muy bien pagada Sin necesidad De gastar la evolución Y si la puedes gastar Duplica su coste En efectivo Hicemos esta carta animada No está mal No está mal Gatamiento del sueño Está bien currado Sobre todo Me gusta como han puesto La del fondo Porque no se mueve Y la puedes apreciar Vamos ahora Con el siguiente pack Dos animadas No está nada mal Las llamas de desprecio Una carta de dracónico Muy interesante Porque cuesta uno Y todo lo que cueste uno Siempre es interesante En este juego Porque te ayuda A terminar turnos Y también para poder Responder Con mucha más facilidad Sin comprometer Un turno para ello Inflige un punto de daño Un combatiente aliado Y tres de daño A un combatiente enemigo Teniendo en cuenta Que toda la familia Del heraldo De dracónico Se centra en hacerse daño A sí mismo A las cosas Esta carta es top Y tenemos aquí A la postuleta de destrucción Obviamente Es el amigo De nuestra loli Y tiene una curiosidad Una curiosidad Que a lo mejor No os habéis dado cuenta Fijaros en La ilustración ¿Quién está aquí? Es la loli En pleno concierto Esto es un detallazo Porque indica muchas cosas Indica de que Esta carta Está hecha por el mismo autor O los dos autores Tuvieron relación entre ellos Tengo que investigarlo Pero seguramente Si encuentro Ya he encontrado Al autor de esta Que lo sigo en Twitter Pero me gustaría También ver Al autor de este Porque si tiene relación Entre ellos A la hora de trabajar Seguramente Sus trabajos También sean buenos Vamos a ver El siguiente pack Más doradas Mola Mola Porque tenemos aquí Otro apóstol Muy bueno Forestal 3 con 6 de culo Y te va curando Este es un Para rayos Pero que no es fácil De matar Este ya necesita Algo potente Y tiene 3 de ataque Por lo que no lo puedes ignorar Cuesta 5 Si Pero es que estamos hablando De que ahora Forestal tiene capacidad De jugar control Y esto te ayuda A incrementar Esas posibilidades Esta es una carta Muy interesante Y tenemos a Caronte Caronte Que vuelve Otra vez Porque esta recuerdo Que ya existía En Shadowverse Y es un 5-5 Por coste 6 De negromante Que de preludio Agregas al azar Desde tu mazo A tu humano Un combatiente De clase negromante De coste 5 Es Muy importante Que centre su coste En un único coste Porque Así te ayuda A tutorearte algo A buscarte algo En concreto Y tener una estrategia En torno a un robo Asegurado Y ella es un 5-5 De por 100 Por coste 6 Robar una carta Ya es muy bueno Pero si robas una carta Sabiendo la carta Que quieres robarte Triplica sus opciones Y eso Es algo muy a apreciar Esta carta Es muy interesante Dependerá también De las cosas De turno 5 Que necesites robarte Pero eso Pero eso ya Es analizando Un poquito más Todas las cartas Aquí nada Otra sierva En este caso Otra desanimada No está mal No me gusta Como han salido Las cartas de clerical Excepto las que no son De la familia Pero bueno Uff No me gusta Esta animación ¿Qué le pasa al oso? Que alguien le ayude Está obteniendo un ataque epiléptico Está envabeando Bueno Al final se murió En lo que hay Nadie le ayudó Estaba muy malito Y las avispas estas Van a ser curiosas Son como Ipiria Pero en una forma Un poco más De utilidad De otra forma ¡Ane! Antes jugué una partida A ver si aún podía ganar Con mi mazo de dimensional Quitando las cartas Que se han perdido Por el cambio de rotación Y metiendo alguna Así Por... Pues sí No tenía ninguna carta Abierta de sobres Me he guardado todo Para el vídeo Y aún puedo ganar Excepto a esta bicha Porque tiene La gran magia De Anne Que Inflige X de daño A un enemigo Líder o combatiente Donde X es igual Al número de cartas De manaria Que hayas jugado Durante esta partida Y me hizo un OTK Muy bestia Un mazo entero de manaria Ahora sí que es posible Con una oportunidad bestial De matar al rival Tengo aquí esta animada Que es la carta Temática del heraldo De negromante Y Tengo también A esta Fluidomante Curioso Nunca había escuchado Esa clase Hasta que La he visto aquí En Shadowverse X de la tranquila Es bastante gratificante Que no me gusta Que tengan demasiada animación Así a lo Epilepsia pura Vamos con otra Otra caronte Muy bien Empezamos a llenar El cupo de cartas Del mismo tipo Para no tener que fabricarla Si queremos las tres Y el apóstol del saqueo El apóstol Importantísimo Para la clase De imperial Porque es el que Más utilidad le da A los tesoros A la hora de ser jugados Ya que está haciendo daño Directo a la mesa Y es muy bueno Por el tema De que de preludio Ya de por si Hace un punto de daño A un enemigo Y tú Coges cualquiera Y te pone un tesoro En la mano Automáticamente Sin tener que cumplir Otros requisitos Es una carta muy completa Un turno muy avanzado Pero teniendo en cuenta Que el soldado También puedes aprovechar A bufarlo Y entonces hacer Que sea un bicho Muy problemático Esta es muy interesante La carta Vamos ahora Con las siguientes Ya va tocando Alguna legendaria Antes me contentaste Mucho Pero se está Tranquilizando Demasiada la cosa La sigla de la piedad Animada A ver Va otra tranquilita Me gusta como le han dicho Lo del hacha Sinceramente Y este también Me lo han jugado Este es para El mazo de manaria Es esencial Esta carta es esencial Para el mazo de manaria Porque Te ayuda demasiado A hacer todo lo que tienes que hacer Para que después Con Anne Hágase el destrozo Otra dorada El apóstol La astibia Otra apóstol Muy interesante Bueno Vamos con otra Porque Aquí no hay la gran cosa Sinceramente Y no me ha tocado nada Otra vez Wow Llevamos Ahora mismo 17 sobres Sin ninguna legendaria Después de 10 4 Está bajando mucho el ritmo Vamos Adobers Confío en ti Que caiga algún Al líder Por favor Aunque no me Trae utilidad Que me toquen líderes Porque no los Puedo incorporar En los mazos Pero No sé Me gustaría Tener a los líderes Otra de esta Animada Un sobre Con más placeras Que bronces Otra fina Un sobre Bastante Centillo Pero quiero Legendarias Bueno El sarcofago Está animado A ver como es Por favor Quita eso He salido de trabajar Demasiadas horas Y estoy ahora Como para ver Cosas que Que te Hagan temblado La cabeza Nada por aquí Que quiero esta Animada Me están tocando Animadas Cosas que Que no Quiero esta Animada En concreto Bueno Dos animadas Este es Importantísimo Que nadie os diga Lo contrario Porque Tiene cuatro de ataque Vale Cura al rival De dos Si Hace un punto de daño Al entrar en la mesa También Muy importante Pero te cura A ti Y al rival Le cura Después de hacerle daño Por tanto Si está A menos de cuatro vidas O cuatro vidas Lo matas Y ya o muerto Que se cure lo que quiera No va a estar en la mesa Esto es muy importante Porque tener cuatro de presencia En mesa Te ayuda a matar A casi todos los malditos Bichos del juego En el turno en el que Este baja Muy Pero que muy buena Esa carta Y a ver La emanación de maligna Está bastante bien Sinceramente La animación Me sorprende Me sorprende Muy cara la carta Pero Otro apóstol más Ya tengo unas Tengo varios apóstoles Copiados Y no tengo Otras cosas Que sí que quiero Que me toquen repetidas Nada por aquí Este es un sobre Bastante malo Sinceramente Venga Venga Ya llevamos muchas Sin legendaria Maestra del estoque Vale La acepto Está tocando muchas doradas Pero quiero legendarias Que son lo caro Vale Vale Me tranquilizo El hechizo Temático De nuestra querida amiga La Idol Que es Carta dorada Mola un montonazo Esta carta Es otra de las cartas Que uno quiere ver animada Es que es la leche Tiene aquí los dos Pegando en las luces Del concierto Y está dando su pleno concierto Es que es Demasiado buena Esta carta A ver Tiene voz Y ya está Me esperaba algo más Algo bastante mejor Y esta ver animada Tiene una cara Curiosa Ah Le han cambiado el pelo Y poco más Y otra fina Ha sido un sobre bueno Muy bueno Pero quiero legendarias No como estas Mira Orzus vuelve Por navidad Otra vez Con otro efecto Muy distinto Al que tenía Pero bueno Puede seguir siendo útil Y esta de aquí Que no cambia en nada Es que no se han ni esforzado En esa carta Le ando a la vuelta Y ya está Otras 10 sin legendarias No me gusta esto No Me diste mucha alegría Tocándome la idol Pero quiero Legendarias Quiero a Serafín Quiero tener el dilema mental De jugar O con el Avatar de Serafín O con el avatar de la Loli Por favor El apóstol del hambre Vale Carta neutral Muy importante Por el tema De que si tienes bichos Que aguanten El 3 de daño Que hace este Pues es un buffo Interesante también Y es un 5-4 Que quieras que no Le puedes dar de utilidad Vamos a ver otro Legendarias La vuelo La vuelo Tengo que ir al oftalmólogo Porque no vuelo nada Vamos por favor Flauros Carta muy interesante La segunda de las cartas De vampírico Que salió dorada Que entra en mesa Automáticamente Por materialización Si cumples Ciertos requisitos Y aparte Si se muere Te cura Yo he visto A nuestro querido Y odiado Amigo Akuka Ya jugando su mazo Y causar Veraderos destrozos Porque en turno 5 Ya tenía a esta mesa Y toda la mesa Llena de bichos Para un mazo Full agro Es muy interesante Ese bicho También te ayuda A que tengas control Tengas también El tema de que vas Haciéndote daño Con vira Con vira Vale 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 Dos legendarias Uno Muy interesante Para runico Porque Es un 7x7 Ya de por si Es muy bueno Pero de preludio Mete 9 de carga mágica A todas las cartas En el mazo En el maldito mazo Tu tienes en el mazo El 7x7 Por coste 10 Y lo robaras Por coste 1 Cuando lo robes Tendrá coste 1 Un 7x7 Por ejemplo Los hechizos Que robes Que el viento El hechizo de golpe De viento ese Que crece su daño Por la vez descargado Pegará de 10 Directamente Las cartas de robo De que robas Va bajando su coste Cada vez que juegas Hechizo Si la tienes en la mano Pues La robarías Podrías robar por coste 0 Y seguir ahí La curva Y ya no hablemos De ilimitado En la cual Podrías robarte A los de shift A los pasos dimensionales Ya cargados 9 veces Que eso es una Magnita locura O la quimera Cargando 9 veces Esta carta es muy Pero que muy curiosa Y va a dar que hablar Es un poquito caro Seguramente en su turno Puedes hacer otras cosas mejores Pero yo no le quitaría El ojo de vista Y tenemos aquí La armadura mecánica La otra carta Legendaria de dimensional Que por coste 4 Tiene 3 de ataque Y 4 de defensa Y guardia Y lo importante Lo más importante Es que entra por materialización Invocas esta carta Al final de tu turno Si 10 o más cartas aliadas Del tipo artefacto Esto ya le compromete A que sea solo Para artefactos Cuando la loli Puede ser tanto Para artefactos Como para marionetas Entonces Entra en juego Automáticamente Y la guardia No es un Efecto de activación La tiene de serie Así que podría Simplemente por haber estado Sacrificando las cosas De artefactos Que es lo habitual Cuando juegas artefactos Pues te meterías en mesa Automáticamente Algo como esto También tener en cuenta Una cosa Si has cumplido La condición Un turno El siguiente turno También la tienes cumplida Así que Tener eso en la mente A la hora de llenar la mesa No vaya a ser Que se os exilie Que eso sería Muy doloroso Porque estás metiendo Una carta legendaria En el mazo Para que no se exilie Sinceramente Esta también tiene Muchas cosas Que jugarse a su alrededor Pues mira Por fin Se ha compensado un poco Y a ver ahora No Obviamente La fiesta no va a ser Tan fuerte Como en aquel sobre Ojalá Bueno La creyente animada Interesante Creyente de la piedad Es la carta de forestal Más potente Debufadora Porque Un 3-4 Que por 4 Debufa En 4 El ataque a un bicho Esto junto Con un hechizo Que exilia Por coste 0 Pues entonces Está muy bien Porque si alguien Tiene 0 de ataque Lo exilias Y también sirve muy bien Para evitar Que en un turno Te hagan daño Y puedes llegar A turnos más avanzados Donde hacer tus cositas De control Por esto digo Que el control Está ahora Creciendo bastante bien En forestal Y hacía falta Porque era todo Full agro Combo y esas cosas Otros flauros Que no vienen nunca mal Y un ciervo De la destrucción animado A ver Le han puesto gafas Todo lo que tenga gafas Siempre queda mejor No lo digo por mi Lo digo porque A mi todas las ilustraciones Que tienen gafas Siempre me gustan más No se Llámame loco Pero Creo que Todo queda mejor Con gafas Otro canto De nuestra loli Vale Ya tengo dos Venga legendarias Porfa Ay ¿Por qué tiemblas tanto? Madre mía Se ha vuelto Súper loco Bueno Vamos con el siguiente Ahora me acabo de dar cuenta En las legendarias En las legendarias que ha abierto Su lado va al lado La loli Se ve Donde está mi interés Sinceramente Bueno Aquí nos ha tocado Dos legendarias Que no tenía Avatares Que no pienso usar Es que mira Yo no Con este avatar No salgo a la calle Y vamos con otros 26 Madre mía Es que da gusto Abrir tantos sobres No es como otros Que me han dicho Yo tengo 107 sobres Tengo poquitos sobres Cállate Tú que has podido jugar Para acumularlos Cabrocete A ver A ver Nada Pero mira Ya empiezan a tocar Unas cuantas animadas La protectora del grifo Una carta de dracónico Un poquito buena Por el tema de que 3 4 por 4 Con guardia automático Y de preludio Gana más 3 a la defensa Si tienes furia Pues En turnos muy avanzados O que tú hayas Hecho rampeo Pues te puedes meter Por coste 4 Alguien que es Un 3 7 Con guardia Que Quieras que no 3 de ataque Mata O daña Muchísimo A muchos combatientes Y 7 de culo No lo tumba casi nadie Es muy buena Es muy buena esa carta Y ¿Se están partiendo La caja los árboles O cosa mía? Bueno Un amuleto Paraforestal Me mola mucho Es que A esta gente Tienen que subirle sueldo Compara esto Con la otra carta Que hemos visto Que simplemente estaba así Un poquito de viento Y ha evolucionado Era lo mismo Para dar la vuelta Está muy guapo Vamos con la siguiente Este Es que mira Vamos a compararla Ahora que ha salido Esta es Animada Sin evolucionar Animada Evolucionada No hay color Y otra Orthus Animada Me encanta Orthus 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 está Siempre Siempre La han hecho Muy bien Con mucho detalle Me gusta Que le dediquen Tanto Vale Caronte Creo que esta es Mi tercera Caronte Y Segunda Apóstol Como mínimo Oye La nueva ilustración De la fundidora De chatarra Esta también es reeditada Ahora para Runico Porque necesitaba esta cosa Para mantenerse en turnos iniciales Cuando juegas a Rito de tierra Y me encanta Como han dibujado a Loli Me encanta como está la Loli dibujada Y que la reverberación Este tan Focalizada Por ejemplo La cara no está reverberada Y las manos tampoco Eso Tiene su trabajito Y me gusta Me gusta Estos si que son Unos reworks Guapos De ilustraciones Si señor Todo se ha dicho Todos los que han hecho hasta ahora De cartas que ya estaban Y las han reeditado Han quedado muy bien Otro Apóstol Creo que este ya tengo 3 Bueno Si me sobran Tendré ya viales Los viales son necesarios Al fin y al cabo Para fabricar Telas legendarias Nada por aquí Aquí si que tengo viales Porque fina creo que tengo demasiadas A loadas También tengo Muchas animadas Y el guerrero goobling Uno de los nuevos gooblings Que han sido incorporados Que a mi no me cae del todo bien No me interesa demasiado Como es Porque por coste 2 Un 2-1 Que vale El preludio te agrega O un goobling O un líder goobling Ya pero es que el líder goobling Aquí no le tenemos Cuesta 4 No sigue una curva Te compromete mucho un turno Fue nerfeado en su día Para hacer eso Para que no hiciera Una curva perfecta Y el goobling En sí mismo Vale Te puede ayudar a completar Un siguiente turno Pero ¿A dónde le sacarías Ese partido Tan importante? Yo tendría que Contemplar muchos mazos A ver Es neutral Tiene muchísimas posibilidades Pero claro También hay muchas cartas neutrales Que pueden ser muy buenas Y siendo turno 2 Seguramente hay algo Que está mejor que él Nada por aquí Mira La que dije al principio Que me gustaba la ilustración Ahora vamos a ver La animada Vale Sencillita Y No cambia mucho La verdad Y a ver La creyente De la lascivia Y me encanta La ilustración esta Brutal Aquí han hecho Muy guapa A la maid Esta Porque me gusta mucho Cuando hacen A una maid Así normalita Pero con la cara seria Y el pelo negro Así que le tapa Un poquito la cara Y ojos rojos Quedan super bien Me encanta ¿Y a ver Evolucionada? ¡Hala! ¡Qué guapo! Sí señor Aquí se lo han currado La animación No Me refiero a la ilustración Mola muchísimo Una carta muy interesante También Porque por coste 1 Estamos teniendo A un combatiente Que cada vez que este combatiente Ataca Inflige 1 daño A tu líder Esto estamos hablando De vampírico Vampírico siempre Vas a aprovechar Esas locuras Y tenemos aquí El jinete En inframundo Animado también Bueno Carta de coste 5 Nigromante Embestida Pero con 3 de ataque Hace 2 de daño Al líder enemigo Que si dices Nigromancia 4 Que yo creo Que va a ser Lo más importante Esta carta Bueno Eso sí Evolucionada Mola mucho Vamos con la siguiente Que ya tengo aquí Otra fundidora Venga Venga Faltan legendarias Hace falta muchas legendarias Y mira Coste 1 0 3 Dracónico Al comienzo del turno Del oponente Curas en 2 A tus aliados Combatientes Esto es brutal Porque tus combatientes Se van a hacer daño A sí mismos En dracónico Ahora Si juegas a la familia De Nuestra querida Apóstol Y esta puede hacer De que Es un para rayos Porque no tiene Utilidad de ofensiva Pero Mola Le han hecho Muy guapo Esto es como Cuando a las hadas Les ponían Ojitas O les ponían Otras hadas Pequeñas O mariposas Mola Y puede ser Muy útil En el sentido De que Tú la dejas Caer por turno 1 En la mesa Y cumple su función Siempre Pasas turno Y ya ha curado Dos bichos Que se han sufrido Daño en un turno Está muy guapo Pero no toca nada Mira Owen Animado Cuterillo La verdad El amuleto De nuestra loli Bueno A ver Cumple lo que tiene que ser Son máquinas No van a estar ahí Moviendo el pelo Y El hechizo Temático De forestal Este es el hechizo Que decía Que por coste cero Exilia cosas Siempre y cuando Su ataque sea cero Tienes que bajarle mucho El ataque a las cosas Pero bueno Si se puede cumplir la condición Y si no por coste seis Estás exiliando también Y el último Y no tocan La fluidomante otra vez animada Pero no tocan No tocan Las legendarias No me está gustando Lo que me están mostrando Ya puedes compensarlo ahora Me quedan dieciséis sobres Más El de cristales Que también lo voy a comprar Que demonios Bueno Otra Otra de estas Otra Ciudad en el desierto No está mal Aurópolis Otro apóstol Es que he visto estas salas aquí Y me he emocionado Y eso que La ilustración Es totalmente distinta Quería ver ahí A ser así Pero mira Apóstol de la serenidad De clerical Es de las De la familia De el heraldo La que creo yo Que es la más útil Sinceramente Pero bueno Vamos con la siguiente Apóstol de la verdad Es la primera Que me toca creo De runico Por coste dos 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 Y de preludio Descarta Una carta con carga mágica Y Haces cositas muy nazis Con la que venga Eso es muy bueno Porque te renueva la mano Te buscas otra cosa Más importante Si te has robado algo Que estaba cargado mágicamente Y no le vas a dar Una utilidad tan bestia Y Y ya de por si Es un dos dos Que evoluciona a cuatro cuatro O sea Es muy útil Sinceramente Es Llamaría la palabra Utilidad Y Lo malo es que Obviamente Si tienes algo cargado Mágicamente en la mano Que no quieras Deshacerse de ello Es una magnita Locura El tema De dejar la cadena de la mesa Porque te puedes estropear la partida Otra Anne Vale Ya tengo dos Esta Lo malo es que cuesta nueve Pero es que claro En su siguiente turno Tienes a la gran magia de Anne Y entonces tiene una curva lógica Bueno Y sobre todo Agrega una carta Una No Cada vez que juegas una carta de mana Y resta un punto de costa De esta carta Esto es lo más importante de todo Que no lo dije antes Porque entonces puedes jugarla Muchísimo antes Esto es lo que hace Que sea jugable Si cuesta la nueve Podría ser jugable Pero el podría ese Te compromete mucho Meterla en la mano En cambio Con esto Es una carta muy jugable Y que en manaria Que tienes muchos necesitos Y los generas Pues mira Vamos con la siguiente Quiero Legendarias Tío Blanco serpiente Bueno Pues vale Turno 3 Por lo tanto puede Activarse La PDK Y por aumento 8 Pues mira Se convierte en Misotron Pero bueno Invocas Una draco serpiente Vale No la veo del todo Esta carta Seguramente es muy útil Pero No sé He estado centrado mucho En otras cartas Y a lo mejor No la he analizado bien Un sobre malísimo No hay nada Más importante Y este era Solo para Lo que es Toma 2 Nada más por aquí Ni siquiera animadas Estarán esperando Soltarme ahora A 5 legendarias Va a ser que no Va a ser que muy no Vamos Por favor Sé que os gusta Verme a mí sanado Pero Tienes copia Vale Tendrá que Que el lirical Vaya a estar tan mal No sé que jueguen Solo muletos Con lo que ha venido Vamos Dios ¿Cuánto ¿Cuánto llevo Sin legendarias? A mí no me ha tocado Cosas memes Bueno en fin Me ha tocado uno de ellos La primera legendaria Que me ha tocado Último 6 Vamos No juegues Con la salud Ah y recordar Que hay una misión Con la cual Los regalan Sobre legendario Y otras cositas Con la nueva Emisión Que ha salido De los gremios Para clerical Tienen una fecha Que son Un mesazo Pero hacerlo Yo Tengo dudas Si grabarlo Para el canal Porque Puede que sea Muy Muy Tranquila La campaña Porque ella es Tranquila A Eris Pero si fuera Por ejemplo Como la La de la Loli O si fuera Como la de Vampírico Pues sería Yo creo que sería Interesante Ver como es El lore Y analizar Más o menos Como evoluciona El personaje En ese sentido Me gusta mucho Como están desarrollando El lore Y la historia Del juego De Shadowverse Vale Por fin Te redimes Un poco No me ha tocado Ninguna legendaria Animada Pero por fin Se redime un poquito Galmieus La jefa De El desprecio absoluto Le quedan Que ni pintado En el nombre Porque fijar Esa carita Que carita De estar riéndose De tu muerte Y esto Animado Tiene que ser La leche Tiene que ser La manita leche Esta carta animada Y como ya os dije Es una carta Que no gana estadísticas Pero Evoluciona gratis Por coste 7 Se hace daño A sí misma Y cada vez que se hace daño Hace cositas de daño Si tienes a la otra Que la cura Pues entonces tienes un combo infinito Esta bastante curiosa esta carta Sobre todo porque tiene una Los demás De su familia Están muy bien sinergiados Tienen unos costes muy buenos Relativamente Para lo que hacen Y si está ya en mesa Puedes focalizarla a ella Haciendo que Se mejore muchísimo Todo lo que estás gastando En efecto real En la partida Venga Más legendarias Please Aunque sea Anímame alguna De las cartas Que quiero animadas No sé Decide tú A ver A ver Bueno El veredicto La verdad La carta temática De Runico Está bien Está curioso Te pone a los golems estos Y tiene Algunas utilidades Sobre todo Es que eso coste 6 El problema Es aleatorio Entonces Todo esto que veis aquí Que todo es muy bonito Y que va todo por carga mágica Tiene un grave problema De que es aleatorio Eso es lo que le veo yo malo Pero Si invocas un golem Y ese golem crece bastante Sale worth Si haces daño A la ley de enemigo Sale worth Si te curas Y has perdido vida Sale worth Todo lo que hace Es útil Todo lo que hace Es mejora Pero Me gustaría tener control Aunque fuera Menos el beneficio Sobre lo que hace Ya sabéis que soy Un heraldo Contra Si aquí estamos Con los heraldos estos Yo soy un heraldo Contra el RNG No me gusta Dar el RNG Me gusta controlar La partida Y saber que todo lo que hago Está bajo mi control Y si pierdo Es culpa mía Otro apóstol Del hambre Vale Y último sobre Vamos Bueno Dos animadas Pero ninguna legendaria Vale Vamos con el Con el sobre Ahora El bueno El que me cuesta cristales 50 cristalcitos Y a ver como Se esté animado Bueno El abuelete Está curioso Aquí tenemos Galmieux Me mola mucho Sabatar Pero ya tengo De la loli Lo siento Y ahora Aquí tiene que caer Un serafín O tres O un Cassiopea O medusa No sé Pero algo Algo Por favor Por favor Por qué me castigas Así Pues nada Vamos a ver El cómputo final De lo que me ha tocado Porque No ha estado mal Ha sido muchísimas cartas Bastante útiles En su mayoría Muchísimas doradas Y eso siempre es bueno Porque Las cartas legendarias Siempre es Oh Carta legendaria Si Ya Pero es que Las cartas Doradas Son las que Al final Aunque cuestan Mucho menos Que las legendarias Quieras que no Al final Te acaban consumiendo Muchísimas más Viales que las legendarias Cuando las legendarias Te lo piensas mucho Vas solo a ella Con las doradas Intentas experimentar Ver a ver si Esta dorada Una copia más Una copia menos Puede cambiar mucho Las tornas Y nada Vamos a ver Más o menos Primero vamos a ver Cómo vamos de legendarias No ha sido la gran cosa Porque no lo ha sido La verdad Pero mira En Cuánto fueron 60 y No Unos 70 sobres Me han tocado 7 legendarias En una apertura de 10 Me tocaron 4 de ellas Pero en el resto Se han compensado Para que me tocara Una cada 10 sobres Es un poquito menos De la media Que tengo yo en mi cabeza De lo que tiene que tocar De legendarias Pero bueno Tampoco es para quejarse No tengo ninguna animada Eso duele muchísimo Pero tengo a esta Y con esto ya estoy muy contento Sinceramente Esto es la leche Y un momento Vi antes Que en el otro En la pantalla Estaba Ella Pero aquí Es ella también Ya tengo objeto de estudio Y otra cosa que me gusta Muchísimo de la ilustración Esta Fijaros en su diseño Tiene aquí Rueditas Orejitas así Como de conejo Y las medias Son medias Vamos a ver ahora Evolucionada Tachán Las orejitas Cambian Ahora son orejas De gato Tiene ligas Y cambia Bastante más Todo Mola muchísimo Esta carta Es que está Demasiado bien hecha Y hasta esta Ramita dorada Que estaba también En el otro Esto le da un toque Que flipas Encantado de esta carta Y a ver las doradas Porque aquí Serán varias páginas Han tocado muchísimas De ellas Dos páginas Cuatro finas Ya decía yo Tres apóstoles De esto Cuatro carontes Pero mira Tengo el playset Completo de anies Interesante Me ahorro bastante Sobre todo Los flauros Estos eran una compra Asegurada De todo lo que me ha tocado Aquí A ver Las compras aseguradas Creo yo Solo no me ha tocado Una dorada Tengo una copia Como mismo De cada dorada Exceptuando A este Baile Que es de forestal Bastante útil Porque tiene Casi Tiene lo mismo Que la otra Solo que matándote cosas Para bajar su coste Pues mira Si Solo me falta Una dorada Y tengo el playset Ya de unas cuantas Ole Bueno Vamos a insolver las cartas Y cerramos el video Espero que os haya gustado El video Espero que tengáis También suerte Con esta expansión Y con la No solo con los sobres Sino Con la experiencia De poder experimentar Esta nueva expansión Que nos viene Ahora Que tiene Bastantes cosas Cambiantes Cosas muy novedosas Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Hasta otra Madre mía Cuántos billares 13.000 Boom Adiós